DEUTERONOMIO CAPÍTULO 2 LOS AÑOS EN EL DESIERTO Luego volvimos y salimos al desierto, camino del mar rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo, y Jehová me habló diciendo, Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, y manda al pueblo, diciendo, Pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú, el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos, y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, él sabe que andas por este gran desierto, estos cuarenta años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá desde Elad y Esión Jeber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, No molestes a Moab ni te empañes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredar a los hijos de Lot. Los Emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anak. Por los gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anak y los Moabitas los llaman Emitas. Y en Seir habitaron antes los Oreos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Levantaos ahora, y pasad el arroyo de Seret, y pasamos el arroyo de Seret. Y los días que anduvimos de Cades, Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Seret, fueron treinta y ocho años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra, de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos, para destruirlos de en medio del campamento, hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo, Tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Loc la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los Amonitas llamaban Sonsomeos, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anad, a los cuales Jehová destruyó delante de los Amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los Ereos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los Abeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los Cactoreos que salieron de Cactor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Zeón, rey de Esbón, a Morreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Israel derrota a Azeón. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademoc a Zeón, rey de Esbón, con palabras de paz, diciendo, Pasaré por tu tierra, por el camino iré sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré. El agua también me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie. Como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, y los moabitas, que habitaban en Ar, hasta que crucé el Jordán a la tierra que nos da Jehová a nuestro Dios. Mas Zeón, rey de Esbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Y me dijo Jehová, He aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Zeón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Zeón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón y la ciudad que está en el valle, hasta Galahad, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jabó, ni a las ciudades del monte, ni al lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Gracias. 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 Gracias.